Hola, buenos días de nuevo, soy Anita y hoy vamos a leer Soy una biblioteca, escrito por J.L. Flores Ahí vemos las ilustraciones de Ángela González Ilustraciones son las fotos que aparecen aquí o los dibujos que las hizo Ángela González Entonces vamos a leer el libro Soy una biblioteca Hay una pequeña dedicatoria, quiere decir que la persona que lo escribió se lo dedica Dedicado a Sofía, Joselito, Nicolás y Sebastián A la memoria de Jorgito Moreira y a todas las bibliotecas públicas que me enseñaron a leer Hace mucho, cuando el señor Tiempo aún era pequeño A una vieja biblioteca llegó un huevo que no tenía dueño Y aquí está el dibujo de la biblioteca donde efectivamente ahí se ve el huevito que llegó Un huevo brillante Solito se quedó hasta que el cascarón se quebró Ahí estaba el huevito y se quebró y ahí algo apareció Por donde el recién nacido miró, tan solo libros encontró Apareció ahí del huevito y lo primero que vio fueron muchos libros El gran bibliotecario muy serio lo miró y dirigiéndose a sus colegas estas palabras pronunció Es un bebé dragón, hermanos, canten de emoción Les decía a todas las personas que se encontraban en la biblioteca Los extraños hombres, su baile de la alegría le enseñaron Pero cuando él dijo prefiero leer, muchos se extrañaron El dragoncito quería solamente leer, no quería bailar ni cantar Biblioteca fue como lo llamaron Pero los niños Bibli le apodaron Era un nombre muy seriote, como para un dragón grandote Así, el pequeño sin padres en los libros encontró consuelo Estudió de todo, incluso aprendió sobre el vuelo Aprendió cómo volar en los libros Supo de lugares extraordinarios Sobre criaturas fantásticas y monstruos varios Efectivamente, para él era maravilloso leer Imaginaba todo lo que leía Le gustaban los libros de aventuras Y aquellos que mostraban muchas culturas Y ahí incluso él se disfrazaba Se ponía un botón de escudo Un alfiler de espada, de protección Y se disfrazaba y disfrutaba mucho en la biblioteca La Iliada y la Odisea le encantaban El Quijote de la Mancha y Alicia en el País de las Maravillas Le fascinaban Entre las páginas se perdía Y tan solo para comer y jugar De vez en cuando salía Uy, era fanático de la lectura Y se quedaba dormido dentro de los libros Y comía galletitas Pero solamente se preocupaba de leer Porque era su hobby y le encantaba Por las noches a veces una pena le invadía Y una lágrima loca ante la luna le salía ¿Dónde a mis padres podé encontrar? ¿Quién me podrá ayudar? El gran bibliotecario De esa pena sabía Bibli, como le decía Mi colección de libros mágicos te voy a mostrar Si es que los prometes cuidar Y él estaba Un poquito así Atento a lo que le decía el bibliotecario Seguramente ahí habría alguna respuesta A la pregunta de dónde encontrar a sus padres Esos libros le enseñaron A dónde los dragones se habían ido Sobre ellos Todo había aprendido Efectivamente En los libros que tenía El señor Bibli Salía la historia de los dragones Es decir, de su familia Se enteró que eran muy feroces Y hacían desórdenes atroces Mmm, eran como bandidos Malú los traviesos, los dragones Vamos a ver Se llevaban las ovejas Y enredaban las madejas ¡Guau! Decía Bibli Pero ¿qué pasa? ¿Por qué los dragones hacen eso? En algunos lugares La gente miedo les tenía En otros, sin embargo Producían gran simpatía Pero como hablaban mal Nadie les entendía Eran variadas las opiniones Que la gente tenía De los dragones En la bodega encontró un libro Muy extraño Que solamente era leído Una vez al año Por título tenía La familia del dragón Y Bibli Hizo temblar El edificio de emoción Bibli estaba muy emocionado Porque escuchaba La palabra familia Y podría ser la suya Quería mucho leer Sobre esa historia Soy un príncipe de los dragones Debo encontrarlos Por muchas razones De los bibliotecarios El árbol de la iglesia Y en el árbol de la iglesia Y en el árbol de la iglesia Un árbol parlanchín En el árbol parlanchín encontró Y ahí está conversando Con las lagartijas Y el cactus Un cactus también que hablaba En los bosques oscuros era fácil asustarse pero con el valor de un libro pudo armarse Así a las feas sombras se espantaba y de él la soledad muy rápido se arrancaba En la ciudad de Bajo Raíz a un mago conoció y muchas historias le contó Quizás un día mi propio libro haya de escribir Bibli con cuidado pensó Tenía muchas ganas de él escribir un libro y se lo decía a este mago que se encontró Ahí estaba Bibli un poco triste, apesadumbrado, cansado A veces las personas muy mal se portaban Piedras y barro al pequeño Bibli le tiraban ¿Por qué hacen eso si nada les he hecho? Y se retiraba muy maltrecho Claro, porque seguramente como veían que era un dragón inmediatamente la gente lo espantaba A pesar de su disposición placentera no lo quiso la gente de la pradera ni tampoco los reyes de la primavera La mala fama de los dragones debía cambiar Quizás si los encontraba los podría educar Ahí estaba la gente enojada echándolo al pobre Bibli Nada tenía que ver con lo que habían hecho los otros dragones Pero él quería cambiar la visión que la gente tenía de los dragones Cuando llegó al reino del hielo no tuvo respuestas del señor de la escarcha así que mejor siguió su marcha Ahí también pasó por la nieve, por el hielo tenía mucho frío y él abrigadito Estaba tratando de averiguar muchas cosas Y aquí se encontró, vamos a ver, ¿con quién? Un gigante de piedra le dijo La gente a veces se asusta con lo diferente Pero tú nunca dejes de sonreír Que gane la injusticia no podemos permitir Muy bien, buen consejo que le dio el gigante En la selva profunda El rey mono le enseñó a cantar Sin temores bajo las estrellas bailar Y un alegre poema a sus padres dedicar El rey con voz chillona pudo asegurar Aunque no estés con ellos Por lo bueno que eres te van a amar A muchos lugares asombrosos se asomó Pero en ellos a sus padres no encontró Claro, no los encontró ahí en el agua Aún así amigos iba sumando Como las sirenas que conoció nadando En ese mismo mar azul A una sabia tortuga consultó Ella con voz profunda muy segura Afirmó, Bibli Para tus padres encontrar Lo que has aprendido debes usar Muy bien, consejo también Buen consejo Mucho le costó una decisión tomar Y el camino correcto encontrar Aún así muy alto en las montañas voló El gran castillo del rey dragón Encontró ¡Guau! ¡Por fin! Voló tanto que encontró el castillo del dragón ¡Maravilloso! Sus padres lo recibieron con mucho cariño Bajo sus grandes alas lo acogieron Y mucho amor le dieron Finalmente encontró a sus padres ¡Qué bonito! ¿Qué clase de extraño ser es este? Preguntó el viejo abuelo dragón No es un dragón toro Ni un dragón de oro Ni un dragón de plata Ni uno de lata Todas las palabras riman Se han dado cuenta durante todo el cuento El pequeño se paró con gallardía Un dragón biblioteca soy Y los libros son mi pasión Quizás les pueda dar una lección Entonces el dragoncito bebé les contó Que él tenía como pasión leer libros Le contó a sus papás y también a su abuelo Así los viejos dragones aprendieron a leer Amarse y respetarse A cuidar a las demás criaturas Aunque éstas parezcan duras El pequeño dragón Llamado biblioteca Un sabio con el paso del tiempo Llegó a hacer Y magníficos poemas Pudo componer Finalmente Dragoncito Logró escribir Poemas Logró ser un científico Un dragón magnífico También un científico Y escritor de poemas Un mago muy importante Y un caballero elegante ¡Guau! Había aprendido muchas cosas Colorín colorado Este cuento se ha acabado Pasó un zapatito roto Y mañana te cuento otro Muchas gracias Un besito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!